Nací en Etiopía, en la región de Uolo, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo. Una luz. Un árbol. Un grito. Un viaje para salvarme de la muerte. Un último abrazo. Y unas palabras perdidas. En África había sobrevivido como un animal salvaje. En un mundo que moría todos los días. Y un día, ella llegó. Es verdad, vino de un mundo lleno de comodidades y de lujo. Aquí la gente viene, la va a su conciencia y luego se va. Mi mundo cambió. Tu casa. El mundo al que tú la has traído es muy diferente al que ya conoces. ¿Qué habría sido de mí si Carmen no hubiera aparecido? ¿Hoy la clase va a ser diferente? Sí. Lo has conseguido. Ella se fue poco a poco. Siempre supe que algún día volvería. Tengo 37 años. Soy maestra. Me llamo Genneth. Soy una persona sordociega. Y quiero vivir. Y no soy una persona sordociega. Pero lo que nunca conoces enálaga sería serir. Gracias por ver el video.